Hola que tal buenas noches estamos de vuelta aquí con contra la corriente con los chavos aquí en el concierto que también están a punto de tocar en unos cuantos minutos también así que quédense por ahí porque a lo mejor los vamos a escuchar un poco pues aquí estamos con este maná conocido también como enrique alfredo bueno pues esos son los muchachos de contra la corriente a ver a ver a ver quién tiene la respuesta para esta por qué contra la corriente quien me quiere contestar mira que voluntario es que lo agarramos de romanos 12 2 que dice no sigas la corriente de este mundo que en que vivimos muy muy bíblico mira si se nota que si leen la biblia entonces muy muy buen punto le vamos a creer jajaja pero faltan dos faltan dos grandes falta rodrigo y falta la lo que no pudieron estar aquí con nosotros pues saludos a lalo y a rodrigo también que no vinieron que mala onda bueno y ahora chavos hace cuánto que ustedes empezaron con la banda el grupo contra la corriente empezamos ya casi vamos para 15 años casi para 15 años tocando empezamos rodrigo que no puedo venir ahora steve y yo en el grupo de jóvenes en la iglesia san juan bautista en ball and park y luego de ahí se integró alfredo y unos cuantos hace unos cuantos años ya compadre cuántos años de mi compadre enrique maná ya siete años en un retiro nos conocimos y empezó a tocar con nosotros ya no lo pudimos despegar y ya se quedó con nosotros es el maná el pegajoso a ver maná ya que estoy hablando contigo cuál ha sido tu experiencia ahora que estás tocando con estos muchachos en la contra la corriente pues me ha costado trabajo nadar contra la corriente no es es un llamado yo he estado en otros grupos otras bandas otra banda católica también es más como rock alternativo a otro grupo que éramos más este variado y los determinación norteño ellos ellos se van a contar de una contar la historia pero desde que tocamos desde que empezamos a tocar nosotros o desde que nos conocimos hubo muy buena química entonces creemos o yo siento que eso se siente y eso se transmite porque en realidad es como una relación es como un matrimonio nos tenemos que llevar bien nos tenemos que apreciar y querer como hermanos en el amor de cristo así como a veces no nos aguantamos pero pero es verdad yo creo que es una forma de vivir esa comunidad como las primeras comunidades es una forma de compartir el amor de cristo porque tocamos en retiros tocamos en conciertos de alabanza y eso nos dedicamos entonces ha sido mis hermanos aquí me han recibido bien a veces me tratan mal pero yo me acuso con mi mamá sí mira le dije una breve respuesta y me dijo todo un resumen ok ahora cuál ha sido ahora la reacción de los jóvenes hacia su música pues creo que ha sido muy bien aceptada porque está bueno se supone que es para jóvenes pero también tocamos para música para adultos o sea tenemos variado para todo no 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 podemos dedicar solamente a jóvenes porque también hay mucha gente adulta desgraciadamente ahorita últimamente se ve más gente adulta en un concierto que jóvenes bueno pues el chiste es seguir haciendo con este ministerio aquí tenemos son dos cds quien nos quiere contar de los cds tenemos 30 cds pero están ahí en la caja de los cds pero 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 de estudio tenemos dos quieres contarle compadre le cantaré es el primer disco que grabamos ya hace bastantitos años le cantaré el primer disco y esto de verdad fue a los inicios de contra la corriente este algo por ahí el estilo de cuando éramos un coro del grupo y el otro disco que tenemos es el de contra la corriente que ese ya es algo un poquito más contemporáneo un poquito más de rock un poquito más balada más moderno a más música original también de contra la corriente pero también a algunos canciones que a la gente les ha gustado y nos lo han pedido bueno muchachos pues fue un gusto muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañarnos estamos muy ansiosos de escucharlos otra vez porque yo la verdad si me agarro bailando cada vez que los escucho pues esto es así mero algo así algo así yo creo que un poquito mejor bueno muchachos esto es de pastoral juvenil y seguimos aquí en maría auxiliadora i y y y y Gracias por ver el video.